Eo eo, estoy enamorado y ella no me pere Eo eo, a la chica que yo quiero andando con otro hombre Eo eo, estoy enamorado y ella no me pere Tú me quieres ver, tú me quieres tocar Lo verdad que ya me dejaste, si yo era tu ser yo, mi amante Nadie como yo ha sabido acariciar que te danse, con tu suspira bastante Cuando yo me dejaste, no aguanto perdonarte, vente con otro hombre Ya no me pere, buscar una niña que me llene de placer en lo pasado Pisalo, coger en mi lado, sigue tu camino, te derrota y del verdad Y me gozaré en la calle, no te vayas, lo guardarás de mi cuando este cabrón te falle pues Veo, veo, esa era mi mujer, te amando a nadie y no lo puedo creer Debe una canción muy triste, yo me despido mujer Ay mujer, ay mujer, ay mujer, por siempre es mi canción favorita Y por siempre estaré ahí fiel, como aquel caballero andante de la obra de Cervantes Tú nunca eres la reina, para ti Yo, 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 yo Oye muchacho, me tiene loco, me está derrota Acariciarte, nuevamente, me estás mirando ¿Sulating? Ya no, no te veo Ya no, no te veo No voy a llorar, te juro, mamá, sí te voy a conquistar Tú eres la nena que quiero enamorar Y tu corazón, mami, voy a robar Voy a hacerte mía, no importa el sentimiento ni el momento Quiero introducirme en este juego lento Llenarte de caricia, siempre quise sobre el tiempo Sensualidad, aquello como el pensamiento, bien atento Quiero ser el dueño de tu alegre movimiento En este momento, me espalda tu presencia Rebito de la esencia con sabor, amélico y dolor Mi corazón es amar cinta, por causa del amor Y por favor, ya, dame tu corazón Hoy, hoy mi Dios pido yo tu bendición Y que me ayudes en la cena del amor Llenarte de caricia, yo pido hoy A la mujer que quise entregar mi corazón Soy el cantante, el espíritu Soy el poeta, soy el loco, soy el amor Descubro el amor de mi vida, de culpa del licor Y abro el respeto que mi tiempo no cerró Y por eso, arrepentido y triste, estoy vuelvo a tener acá Que me cautivo, abro mi alma Y en mi corazón, ella asusa Es inspiración lo que soñé Si esa feña fuera mi mujer y no sé qué hacer No puede entender por qué me equivoqué No puede entenderlo Y es inevitable dejar de pensar Que lo tuve todo en la mano y lo dejé escapar Pero ya, te quiero contar, te quiero decir Que lo difícil de llorar por ti es así Yo tengo que admitir que fue por ti Que las cosas entre los dos quedaron así Ah, al que me arrepentí Ya no era el momento para decir perdóname, lo siento Es verdad el error, el daño ya ha tocado Nunca mi pensamiento estaba pensado Era ser de daño Pasarán los días, semanas, meses y años Lo que siento por ti Hago de mirarlo Que mi mente es de mí ¿Cómo es el coro? llegaste como dice La chica que yo quiero andando con los dojes Lo que ves, te soy enamorado y ella no me querbe Lo que ves La chica que yo quiero andando con los dojes Lo que ves, te soy enamorado y ella no me mete Oye, una aplausa, mi baby No, no me quieres ver No, no me quieres ver No lo creo, yo no soy Yo lo soy, yo no puedo soñar No me podiste engañar, solo te amo Solo te quiero, Miguel No puedo creer lo que todo es todo Solo te quiero, no lo creo No, no, para mi quiero Ah, donde está la gente Yo quiero ver esa bulla